Bueno, lo que nos pedía por ahí de nuestra parte es que nosotros por ahí reforcemos lo que es el cuidado y los protocolos en la parte comercial. De lo que es el ingreso con barbijos, de lo que es también la parte de los ingresos que existe en lo que es el alcohol en gel. Ya que también, vamos a ser sinceros, nos descomprimimos un poco también de todo lo que era el cuidado, porque evidentemente estaba a la vista que venían bajándose lo que eran los contagios. Pero bueno, ahora con esta nueva variante se están elevando nuevamente y muy rápido se multiplica. Entonces, lo que pide es un poco la colaboración. Nosotros desde el sector también se lo vamos a transmitir, obviamente, a lo que es a los comerciantes. Vamos a pedir la colaboración, nunca salimos a exigir ni a obligar a nadie, sino la colaboración, porque es un poco la empatía de cada uno en llegar a colaborar para poder lograr, no que se siga elevando, como están diciendo esos números, sino que se mantengan estables. Vamos a tratar de revertirlo, como quien diría. Por lo pronto, Ruziki, observamos ya como casi un paisaje urbano que lo teníamos olvidado, la cola de gente esperando para entrar a un comercio, quizás muchos ya han pensado todavía a tomar la fiebre, según el tipo de comercio. Es decir, va a haber que volver a esos protocolos que se usaron, sobre todo a mitad de año. Sí, 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 sí. Eso hay que dejarlo bien en claro, porque muchos comercios por ahí de grandes superficies, se junta mucha gente, principalmente... A ver, no quiero caer sobre ninguno, ni quiero enumerarlos a ninguno. Pero bueno, tendremos que volver otra vez, que si éramos grupos familiares que íbamos a hacer una compra, es decir, bueno, vamos a ir a tratar de ir uno o dos de ese grupo familiar, como también en los comercios más chicos, donde la superficie, obviamente, que es más chiquita, tenemos que tratar de que por lo menos dos o tres personas dentro de cada comercio, y el resto tendrá que esperar. Sí, tendremos que refletar, aprender, en realidad, a convivir con esto. Esto es porque hay distintas variantes, se están sumando otras. Además, lo que sí no tenemos que también por ahí, como venimos diciendo, de que está bien, es una gripe, que esto, porque lo estamos minimizando, pero como no hay internaciones en las terapias, no, es una problemática que tenemos. Y bueno, hay que tener los cuidados que corresponden. Por lo pronto, los horarios, los aforos, eso permanece como hasta antes de esta tercera ola. Sí, no, eso no se ha modificado, ni siquiera horarios ni aforos, pero la intención tampoco del gobierno, ayer que lo manifestó, es modificar de lo que es horario, porque saben que un cierre implicaría otra vez una caída muy grande, ya que venimos de un impacto muy fuerte en lo que es la parte económica. Y bueno, lo que debemos es seguir, continuar con los protocolos, y entonces así evitaríamos lo que es el cierre de lo que es el comercio y todo esto.